Y bueno, la verdad es que no sé si ha salido ganando, porque no soy guapo, no soy francés, y además le he quitado la guitarra al maestro que se sabe tocar, así que bueno, vamos a hacer lo que podamos. Y encima el tema es precioso. El tema se llama Inténtalo. 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 Él se pone triste Cuando la ve pa' aquí La ha visto crecer Y la ve morir Cree que nada es suficiente Nada puedo hacer por ti Sando con su gozo Y empieza a caminar Lleva poca ropa Sin ganas de vivir Que muñeca ya te soñan Treinta años por ser feliz Todas las promesas Y los sueños no cabrían Dentro de esta canción Cuando me quiste Echar tu vida Podrá borrar Voz de una adicción Está corriendo Vuelve a casa Vivir es bello Inténtalo Suba el automóvil Vayamos por ahí Ya no nos ve nadie Vamos a desnudarte Págame o no tendrás nada Págame O déjame Todas las promesas Todas las promesas Y los sueños no cabrían Dentro de esta canción Cuando decidiste Echar tu vida Por la voz Al pos de una adicción Está corriendo Vuelve a casa No seas tonta Inténtalo Pide en los periódicos Que hay una chica Aparreo En un descampado Apuradada Y signos de violación Porque los pulsaste Para ti Confuse en esta canción Un aplauso a Pinchón y la guitarra Un aplauso a Pinchón y la guitarra Todas las promesas Y los sueños no cabrían Dentro de esta canción Cuando decidiste Echar tu vida Por la voz Al pos de una adicción Está corriendo Vuelve a casa No seas tonta Inténtalo Está corriendo Vuelve a casa No seas tonta Inténtalo No seas tonta 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 Gracias.